El objetivo nuestro en el día de hoy era una jornada de concientización y sensibilización. Invitamos a todas las organizaciones que trabajan en el área de violencia de género justamente para que la gente pueda obtener la folletería y la información necesaria a los efectos de que se vayan con esta información y puedan ayudar a alguna persona que esté necesitando en este momento una situación, que esté pasando por una situación de violencia y esté necesitando ayuda. Más allá de la fecha puntual, es un trabajo de todo el año. ¿Cómo viene desarrollando las tareas, la dirección de género? La dirección de género cuenta con el servicio de SONTA y cuenta con el servicio de masculinidades. Trabajamos los 365 días del año, trabajamos sábado y domingo, es decir, si hay una persona que necesita ayuda, nosotros tenemos los teléfonos abiertos para que esa persona nos pueda llamar. Tenemos estos servicios que están en todo el departamento, quiero aclarar, están en todos los municipios, nosotros tenemos un cronograma de actividades en los municipios donde van la abogada de SONTA y la psicóloga de SONTA a cada municipio justamente para que se le brinde ayuda a la víctima de violencia, para que no tenga que trasladarse hasta acá, sino que nosotros llevemos el servicio a la ciudad y a la localidad. Así que en ese aspecto estamos trabajando mucho, todos los días hay casos, trabajamos también con el juzgado especializado que nos mandan los casos y de ahí vamos derivando al área de masculinidades o en su defecto a SONTA justamente para que las personas tengan la inmediatez en la atención necesaria. Desde la dirección de género, la intendencia de Maldonado, ¿cuál es el mensaje para toda la sociedad en este día? Que bueno, que solas no podemos, que la dirección de género sola no puede, que necesita apoyarse, es decir, los sistemas paralelos, los sistemas que trabajan en el área de salud, que también necesitamos de la sociedad, que la sociedad no puede mirar hacia el costado, que si sabemos de un caso se debe llamar al 0841-41 o de definitiva venir a la dirección de género. Nosotros atendemos siempre y vamos a guiar a la persona para que pueda salir de la situación de violencia, porque sí se puede salir de una situación de violencia, sí se puede, necesitamos muchas cosas, pero sí se puede. Intendencia de Maldonado, construyendo futuro.